Hola, me alegra verte de nuevo. ¿Sabías que Phil Helmut es el jugador profesional de póker que ha ganado en más ocasiones el brazalete de la WSOP? Lleva 14 de ellos hasta el día de hoy. Como sabemos que es uno de los más populares y uno de tus favoritos, pensé en compartirte más estrategias para que lleves tu juego a otro nivel. Como ya sabes, Spanish 21 también es llamado puntún en algunos países. Se trata de una variación del Black Jack en la que se remueven todos los dieces de cada deck, pero que cuenta con diversas reglas y bonus favorables para los jugadores como rendición tardía, rendir después de doblar, doblar después de dividir y que siempre ganan los jugadores cuando tienen 21 en sus primeras dos cartas, entre otras. Cualquier aficionado al Black Jack sabe de la existencia de una tabla en la que están delineados los pasos a seguir en cualquier caso posible durante el juego. En esta tabla están las estrategias de lo que debes hacer, aprovechando las reglas especiales de este juego, cada que ves tus cartas y la primera carta del dealer. Por ejemplo, si tus cartas suman 11 y el del dealer tiene un 10 o menor, se invita a doblar a pesar de que no están los dieces del deck, pues eso también podría jugar en contra del dealer y así sucesivamente cada combinación de cartas posible. Al igual que en algunas mesas de Black Jack, existen side bets que te pueden otorgar dividendos aun cuando tu apuesta principal no es ganadora. Algunas de las más destacadas son la de igualar al dealer, que consiste en que cobras un monto si tienes la misma carta del dealer, si esa misma carta es del mismo palo o incluso más, si tus dos cartas son iguales a la primera carta visible del dealer. Asimismo, existen muchas otras idénticas a la del Black Jack tradicional, como que tus cartas suman menos de 13, 13 o más de 13, o que te van a dar algún par en tus dos cartas. Como en todas las apuestas alternativas, debes tener cuidado con las inversiones que haces, pues así como pueden ayudar tus chances de ganar, también pueden afectar tus apuestas principales si las haces con mayor frecuencia o volumen del que tu presupuesto puede sostener. Estas son técnicas y estrategias que hemos recopilado para que tu juego sea cada vez más efectivo. ¿Estás listo para llevarlo a la mesa? ¡Genial! Te espero en Caliente Casino para que lo pongas en práctica. Recuerda dejarnos tu comentario en este video, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales para que veas todo el contenido que preparamos especialmente para ti. ¡Nos vemos muy pronto!